Música Esa exigencia democrática que debe formar parte de todo proyecto educativo se ha reforzado con la aparición espectacular de las sociedades de la información que constituyen sin duda alguna uno de los hechos prometedores de fines del siglo XX Informe de Lourdes, UNESCO 1996 Las formas de enseñar y de aprender han cambiado Esta revolución tecnológica constituye a todas luces un elemento esencial para entender nuestra sociedad en la medida que crea nuevas formas de socialización e incluso nuevas definiciones de identidad individual y colectiva No es posible entender la configuración de esta sociedad sin la influencia de la información La clave de la sociedad actual es la capacidad de procesar la ingente cantidad de información que disponemos gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías Pacie es una metodología de trabajo en línea en la cual se puede desarrollar el e-learning en el correcto uso de las TIC y en un ambiente de calidad y calidez Somos del grupo Los Zipper del MPC Bienvenidos Nuestros objetivos Mantener el liderazgo de la unidad educativa Charles Darwin en excelencia educativa a través del e-learning Capacitar a sus docentes en el manejo correcto de las TIC a través de la metodología Pacie Esta presentación tiene los siguientes contenidos Duración del curso Horarios Instructores Programa de capacitación Duración del curso El curso está concebido para una duración de 26 semanas dentro de las cuales hay 4 semanas de receso Horarios Los horarios están a su conveniencia Puesto que trabajamos en la modalidad de e-learning De tal manera que Usted puede trabajar cómodamente desde su casa o su oficina Y se estima una dedicación de 8 horas semanales Instructores Samari Paez Ingeniera en informática Con una maestría en gerencia empresarial Y un diplomado en capacitación docente Y experta en e-learning Mónica Salazar Profesora de inglés Y experta en procesos de e-learning Leña Chávez Maestra de educación básica Y experta en procesos de e-learning Psicólogo industrial Marco Freire Y experto en procesos de e-learning Adrián Zambrano Ingeniero en electrónica y control Instructor Cisco Diplomado en plataformas operativas e internetworking Y experto en e-learning Programa de capacitación El e-learning está soportado por 4 pilares fundamentales Tecnología Plataforma virtual Metodología y contenidos Ninguno de estos pilares tiene relevancia sobre otros Todos interactúan de tal manera Que llegará un proceso de e-learning de calidad Y un ambiente de calidez Tecnología Las herramientas tecnológicas Las podemos clasificar en dos Recursos de ofimática Y recursos web En cuanto a los recursos de ofimática Nos proponemos capacitar al docente En el manejo de procesadores de texto La elaboración de presentaciones La creación de animaciones El manejo de imágenes La creación y edición del vídeo Que son elementos que se utilizan En todos los procesos de e-learning En cuanto a recursos web 2.0 Nuestra meta es capacitar a los docentes Para que estén inmersos en el mundo de las tecnologías Que nos proporciona Internet Mediante la creación de blogs De wikis La compartición de documentos La compartición de vídeos La compartición de archivos de gran tamaño La compartición de imágenes Envío de e-mails con contenidos voluminosos Sistemas de videoconferencia Sistemas de audioconferencias Creación de sitios web en forma automática Creación de cuentas de correo Y participación en foros Plataforma virtual Moodle es la plataforma que utilizaremos Para la interactividad con los docentes Esta interactividad permitirá que el docente Aprenda a manejar la plataforma A través de su propia investigación y experimentación Conocerá todos los recursos que ofrece Moodle Para que el docente pueda usarlos En la creación del conocimiento A través del trabajo colaborativo Contenidos Nuestro programa de capacitación Está concebido de tal manera Que se guía al docente Para que sea capaz de agregar sus contenidos En la cantidad y calidad correctas E ingente cantidad de información Debe ser manejada con criterio De tal manera que el docente Se transforme en un facilitador del conocimiento Metodología PASIE son las siglas de presencia, alcance, capacitación, interacción e e-learning La tecnología, la plataforma y los contenidos No pueden trabajar independientemente Deben trabajar en conjunto y coordinadamente Y esto se logra con la metodología PASIE PASIE es una metodología de trabajo en línea Que centra su desarrollo en torno al docente Quien tiene la responsabilidad de estar Acorde a las nuevas tecnologías de comunicación Para una reutilización eficiente y eficaz De estas herramientas En el proceso de generación de conocimientos Curso de capacitación En el presente curso de capacitación Cabe resaltar que aunque hemos distribuido La capacitación en forma modular Todos los elementos que forman la base del e-learning Están considerados en cada uno de los módulos De tal manera de asegurar Que los docentes practiquen lo aprendido Y por otro lado Que la capacitación no se vuelva lineal Sino que más bien esté orientada La interactividad, la práctica Y el trabajo colaborativo El módulo 1 Conociendo nuestra aula virtual Tiene una duración de una semana El módulo 2 Conociendo las TICs Y su aplicación en el e-learning Tiene una duración de 5 semanas Luego de eso Hay un receso de una semana Y se empezaría el módulo 3 Fundamentos de la educación a distancia Que tiene una duración de 3 semanas Habrá una semana de receso Y se empezaría con el módulo 4 Metodología Pacien Fase Presencia Tiene una duración de 4 semanas Después de eso Hay una semana de receso Y se empieza el módulo 5 Metodología Pacien Fase de alcance Tiene una duración de 4 semanas Luego hay una semana de receso Se empieza el módulo 6 Metodología Pacien Fase de capacitación Que tiene una duración de 4 semanas Hay una semana de receso Y finalmente los módulos 7 Despedida Y módulo 8 Evaluación del curso Tienen una duración de una semana Somos del grupo Los ZIPER del MPC Por la excelencia del aprendizaje Hola, soy Samari Páez Del Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés López Blanco Y BTAER En Bacitiloto, Venezuela Hola, mi nombre es Adrián Zambrano Trabajo en la Politécnica Nacional De Quito, Ecuador Hola, soy Glenia Chávez Del Colegio Charles Darwin Quito, Ecuador Buenos días Mi nombre es Mónica Salazar Soy del Colegio Charles Darwin De Quito, Ecuador Mi nombre es Marco Freire Soy de Quito, Ecuador Y trabajo en la Unidad Educativa Charles Darwin Y harda Mi nombre es Leon ... Mi nombre es No El Todas Tu Tu 選 Tu Tu Do Tiño Tiño